Maletas para acá, maletas para allá, más maletas... La mesa está puesta y las ganas hervidas. Franceses, ingleses, argentinos, españoles... A todos nos gusta hacer turismo y eso se está notando en ciudades como Toledo, que de cara a Semana Santa están experimentando un incremento en la ocupación con cifras que auguran una buena temporada. Guías, vecinos y turistas conviven estos días en las principales plazas del casco histórico. Vamos a ir recorriendo el barrio también de San Vicente y de Los Cobertizos, dos zonas muy interesantes a nivel histórico y monumental. Tras dos años de pandemia, podemos decir que este es el periodo vacacional de la vuelta a eso que llamamos la normalidad, y eso hay que inmortalizarlo. Según un estudio sobre hábitos de consumo realizado por el neobanco Plazo, el 57% de los españoles tienen previsto gastar estos días lo mismo o más que el año pasado, algo que influirá positivamente en nuestra economía. Con estas imágenes de calles llenas de vida, nos despedimos, deseándoles que pasen una feliz Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!